¡No! ¡Alto! Hasta que drene la última gota de amor que tenga y le demuestre a mis súbditos lo que es ser un líder de verdad. Puedo sentir que el amor dentro de mí se me escapa. No puedo retenerlo mucho tiempo. Pues, ¡no lo hagas! Compartir el amor es lo que te hace diferente. Debes compartir tu amor con Chrysalis. Dale a ella todo tu amor. Esto es lo que pasa cuando das tu amor libremente en vez de tomarlo. ¡No! 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 ¿Qué pasa cuando vas a bajar? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡También! ¡Ah! ¡Me da mucho gusto verte! ¡Mmm! Starlight... ¿Qué pasó? Vencimos a los cambiantes sin usar magia. Encontraron a un nuevo líder Y... ya son algo buenos Bien hecho, Starlight Glimmer Parece que has aprendido mucho desde la última vez que hablamos Cuando Twilight y sus amigos me vencieron Elegí huir y buscar venganza ¡No tienes que hacerlo! Puedes ser el líder que tus súbditos merecen Ninguna venganza que puedas imaginar Se va a acercar a lo que te voy a hacer algún día Starlight Glimmer Thorax, como nuevo líder de los Cambiantes Espero con ansias la oportunidad de platicar para mejorar nuestra relación en un futuro Sin embargo, por el momento, tal vez sea mejor que le dejemos el reino de los Cambiantes a los Cambiantes ¡Hermosa idea! ¿Y ahora quién va a celebrar con una taza de té a casa de Florenshire? ¿Todos los ponis? De hecho, ahora que puedes chasquear tus garras y mandarnos absolutamente a donde sea Creo que tengo una mejor opción Ah, hola Starlight ¿Qué estás haciendo aquí? Es que te fuiste tan deprisa que creímos que ya no querías venir Sí Después de cómo usé mi magia con todos ustedes No estaba segura de ser alguien que debía estar a cargo de la competencia de pasteles Tenía miedo de ser ese pony que solía ser Pero... Me di cuenta de que a veces no tienes opción Tienes que afrontarlo Y... He cambiado Puedo soportarlo Así eso significa salvar a Equestria o ayudar a mis amigos en el Festival Sunset Y hablando de... Sé que el festival ya casi termina Pero... Invité a unos amigos para que nos acompañen Espero que esté bien ¿Estás bromeando? ¡Por supuesto! ¡Grandioso! ¿Y dónde está esa competencia de pasteles? Este pony necesita un cupcake Entonces... ¿Ya puedo volver a romper la realidad? Sí, sí Y yo sigo siendo una ilusionista ensimismada poco ordinaria, ¿no? De hecho, te iba a decir que algunas de esas ilusiones fueron un poco extraordinarias Si alguna vez necesitas caos en tu acto, avísame ¡Ja! Cuando los cerdos vuelen Tus deseos son órdenes Alguien va a tener que ponernos al corriente de lo que pasó Mario's only love A-H-X ¡Suscríbete al canal!